Bueno, pues ya estamos de regreso y ya vimos precisamente estos elementos de la retórica discursiva y las formas de cómo hay una estrategia para que se puedan llevar a cabo de buena manera y podamos convencer a nuestra parte interlocutora. En el siguiente tema vamos a hablar precisamente de las falacias y en las falacias pues obviamente les dejé una lectura que nos habla acerca de las falacias y la comunicación absurda y vemos que es lo absurdo, lo contrario a la razón y muchas veces se da precisamente este tipo de formas discursivas dentro de la comunicación entre los seres y sobre todo se da en la política. Bueno, pues ya estamos de regreso y alguna duda o algún comentario acerca del tema que vimos en la sesión pasada Si tuvieron alguna duda No, profe Ok El siguiente tema tiene que ver con la tarea que me entregaron hoy que es acerca de las falacias Entonces, ¿quién me quiere comentar qué entendió del tema? Así muy general, los puntos que más llamaron la atención que nos habla de estas falacias, de la comunicación absurda Nosotros recordemos que lo absurdo es lo contrario a lo razonable o lo racional Entonces, ¿y cómo se da precisamente el uso de estas falacias? Y precisamente quiero que ustedes me digan qué entendieron Porque después de esta, bueno, o con sus impresiones la percepción que ustedes tuvieron de este texto vamos a seguir con la explicación que hay diferentes uso y tipos de falacias Entonces, ¿quién quiere participar? Comentando la tarea Pues se supone Ah, es a Pau, profe Ok, adelante Bueno, yo le puse que el término de falacias es definido es definido por un engaño o un fraude o una mentira con que se intenta con alguien Al hablar de falacias no podemos recurrir a una a una visión unificada del concepto También dice que desde el punto de vista de la perspectiva retórica la importancia de los procesos de la argumentación tiene un lugar sobre la base de las relaciones o sea, las falacias son mentiras o frases que dicen las personas y también hay diferentes como perspectivas que tienen las personas respecto al tema Yo, profe Ok A ver, ¿quién más iba a participar? Yo, profe Se supone que también están entendidas como un error estructural en el cual pues el racionamiento lógico está mal ordenado o está mal interpretado con lo que puede causar que confunda al interlocutor y pues de esta forma empieza a haber una distorsión en el contenido de que pues la falacia pureo se caracteriza porque es una distorsión del tema o tratan de dañar el contenido para que de esta forma pues se tenga una perspectiva errónea Sí Precisamente el texto nos dice a ver para la Real Academia la definición de falacia cosa es lo que menciona su compañera ¿no? mentira esto que lo otro pero en términos de argumentación y en términos de filosófico es lo que acaba de decir su compañera a ver la falacia va más allá que una mentira es precisamente un resonamiento mal estructurado que nos induce al error o que nos quiere inducir al error y esto lo vemos sobre todo en precisamente en estos discursos políticos por ejemplo ahorita si ustedes se han percatado como estamos siendo precisamente este vemos repetidos este comerciales de los diferentes partidos políticos por ejemplo unos dicen a ver Morena no es culpable no voy a disculpar a Morena simplemente voy a acentrar lo que dice el comercial ¿no? dice Morena no es culpable de este de lo que esté pasando con la crisis económica ah pero es culpable de no defenderse y aquello y cosas así ¿no? otro de los este y que si nosotros analizamos nos están poniendo una publicidad falaz porque están distorsionando ciertas cosas por eso digo no es que esté yo defendiendo a Morena que se yo morenista que se yo propege ¿no? sí adelante también es que aplica la falacia pero solamente te da es que estaba en el artículo que nos mandó de la tarea había un tipo de falacia que nada más te da dos opciones que es como que la que más usualmente utilizan los partidos políticos habiendo un sinfín de de opciones para solucionar algún problema ellos nada más te planteando para que exactamente te dividan y digas ah es que esta esta estructura son las únicas dos opciones que tienes tú tienes que decidir cuál en qué lado estás básicamente es como para dividir al pueblo y ellos obtener lo que quieren a través de la división si es correcto cuando nos dicen estás a favor o en contra y no nos dan la opción de decir soy neutral esto pasa también no solamente en la política también en la religión cuando dices o estás con Dios o estás en contra de Dios o sea si no estás con Dios entonces estás con el diablo eres satánico de repente bueno y que no puedo ser este ateo y ateo no es solamente creer un Dios también es no creer en un Dios también es no creer tanto en el concepto de Dios como también en el concepto diabólico no me puedes decir que si soy ateo soy satánico porque la concepción del diablo también sería un tipo de Dios que sería pero negativo entonces siendo ateo o sea sin Dios entonces ni tanto creo en la deidad positiva ni la deidad negativa y es precisamente esto de las falacias que nos ponen precisamente lo que dices en dos caminos no nos dan opción que también esto lo vemos hablando de la política pero no de la política partidista sino de la política social y voy a meter otra vez a las feministas porque cabe muy bien aquí el ejemplo cuando dicen es que si tú no piensas como yo entonces eres un macho represor este feminicida no es decir a ver yo ni ni soy feminicida porque no me ha tocado ni una mujer ni soy represor porque no te estoy reprimiendo simplemente no tengo la misma visión de cómo tú ves el feminismo cuando hablo del feminismo rapaz ¿no? de este feminismo que destruye todo y aquello ¿no? me refiero a ese tipo de feminismo y generalmente este tipo de feminismo es cuando nos pone estas dos opciones y nos pone precisamente sus razonamientos falaces si no piensas y actúas como yo entonces eres un macho represor es por eso que luego los ejemplos que les daba en tanto las clases anteriores como el semestre pasado cuando acabó este tema lo que les decía ¿no? muchas veces somos mal interpretados y era lo que vimos en las diapositivas anteriores ¿no? cuando se malinterpreta la argumentación de nuestro contrincante y es aquí entraría también esta parte nos dan nada más dos opciones ¿estás conmigo? y si no estás conmigo entonces estás en contra y ese es un razonamiento que nos lleva al equívoco que es un razonamiento falaz por eso prosigo con el ejemplo que digo de los comerciales ¿no? entonces hay diferentes tipos de publicidad hay publicidad que precisamente nos lleva a la reflexión hay publicidad encausada bueno hay diferentes tipos no me voy a meter ahorita porque igual me llevaré otra ahora y por ejemplo lo que dicen los los ¿cómo se llama? los anuncios del PAN que dice soy conservador porque quiero conservar mi trabajo soy conservador porque esto que lo otro que aquello ¿no? entonces también ahí están sacando de contexto la palabra y el concepto que por ejemplo dice López Obrador de dentro de la política los conservadores y que esto nos vamos es obviamente cuando en México teníamos estos dos tipos de ideología los conservadores y los hay ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ahí son este ah eso fue el nombre que hubo mucho este pleito cuando este se dio la independencia ¿no? eran los conservadores se me fue la palabra que la tenía liberales los conservadores y los liberales ¿no? y que si nosotros nos vamos en estos dos conceptos pues hablamos que tenía que ver con dos logias y que eran precisamente logias mazónicas la logia mazónica conservadora que viene de este de Escocia y la logia liberal mazónica liberal que es la de Nueva York y que prevalece ¿no? y que después nosotros cuando escuchamos logia mazónica con la interpretación o la mala interpretación y el estereotipo que pone que una logia mazónica es una logia diabólica ¿no? y se le puso precisamente esa connotación de diabólica porque las logias mazónicas están tienen como parte de su concepción de no creer en un dios específico con un nombre las logias llaman que tienen si reconocen una entidad divina pero no tienen nombre y que le llaman el gran constructor del universo y dicen que todos los que son pertenecen a una logia pueden pertenecer a una religión pero cuando se pasan esta logia no deben llevar esa carga ideológica este teológica entonces como vieron que este tipo de pensamiento no le convenía a la religión imperante de ese entonces que es la católica apostólica romana entonces se les dio la connotación de que las logias mazónicas eran logias del demonio y cuando nosotros conocemos y vemos que precisamente el concepto de conservador y liberal tiene que ver desde otra perspectiva y luego aquí estamos viendo que también es un argumento falaz soy conservador porque quiero conservar mi trabajo soy conservador porque me estás sacando de contexto y me estás argumentando desde otra visión o como este otro anuncio del pez que también lo mencionaba la clase anterior que el anuncio del pez que dice ya estamos en la era donde todo es desechable y entonces pasan un este teléfono pasan paquetes y luego también pasan el aborto y que el pez está a favor de la vida y está en contra del aborto que ahora también lo que yo les decía también eso es un argumento falaz bueno lo que está presentando dentro de su publicidad porque por ejemplo que es muy álgido y muy este digamos este hay que tocarlo con pincitas el tema del aborto ¿no? sobre todo el aborto porque están poniendo el aborto como si el aborto fuera que ya te permito que todo el mundo tiene que abortar forzosamente eso está implícito en su mensaje ¿no? si estás a favor del aborto es que quiere decir que tú tienes que abortar porque es una ley entonces tienes que abortar aunque no quieras que pasó lo mismo con el matrimonio de las personas del mismo sexo ¿no? que decían es que si tú estás a favor del matrimonio del mismo sexo estás aprobando que ahora te tienes que casar con los hombres dice no a ver se está aprobando porque es una forma de convivencia y sobre todo porque es una protección jurídica no el hecho de que esté positivado la ley quiere decir que tenemos que acatarlo entonces si ya aprobaron el matrimonio entre los hombres ahora yo me frigo y me tengo que casar con un hombre porque ya lo aprobó y eso yo no lo quiero es lo que están planteando los este el mensaje de los partidos políticos en este caso el pes que está diciendo es que no somos desechables que esto que el otro dice a ver estás desvirtualizando y estás llevando el razonamiento en un ámbito falaz entonces vemos que todos la mayoría de los este de los comerciales utilizan la falacia del absurdo por eso fue importante que la comunicación absurda que está contrario al razonamiento hay otros que dicen ok su este argumentación puede ser la más clara y nos pone a pensar por ejemplo el de este otro partido ahí se me fue el nombre del partido bueno se hizo muy viral el comercial cuando está la pareja que está en ultrasonido y que le dice y que va a hacer y le responde pobre como ustedes y luego viene el argumento desde hace tiempo este que había estado decidido y si nosotros lo ponemos vamos a darnos cuenta que este es un razonamiento digamos que muy centrado porque si nos ponemos en el pensamiento crítico si es cierto si nosotros analizamos económicamente si es cierto nuestra o la mayoría no estoy diciendo de todos pero si la mayoría de la sociedad nuestro destino económico pues está decidido por las altas cúpulas del poder no solamente nacional sino también internacional cuantos de los que ahorita son adolescentes no van a llegar a la universidad no van a llegar a la universidad precisamente por lo caro que es la educación en México entonces y con la estas políticas por ejemplo económicas que hacen que el este el pagar una escuela privada no le sea posible para todos los estratos sociales y cada vez cada año que avanza nos vamos sumando a esta fracción de pobres un ejemplo que lo vemos con el outsourcing y con la polémica este ley que ahorita se está poniendo en discusión por ejemplo ahorita estamos viendo que hay muchos profesionistas pero los profesionistas cada vez por la ley este o las políticas este económicas y también por las políticas de recaudación del fisco del SAT cada vez a los profesionistas tienen menos oportunidad de hacer riqueza por ejemplo del outsourcing y este es un pequeño ejemplo esto no quiere decir que es general pero un pequeño ejemplo este la mayoría de los profesionistas estamos o entramos al outsourcing que algunos otros le llaman el este la consultoría lo voy a ponerme y ahora sí que yo me voy a poner por ejemplo por ejemplo yo aquí el contrato que tengo con la escuela es por medio de este yo facturo yo no estoy contratado como los profesores de gobierno que los contratan y que tienen este todas las este beneficios sociales este que puede ser aguinaldo repartición de etcétera etcétera todos estos beneficios no a mí me pagan por hacer este clase que yo no dé clase que no se me paga en los este en los sistemas de gobierno pues si no se da la clase se le paga el día si se enferma se le paga el día aquí si yo me enfermo y me da COVID y no me presento una semana esa semana no se me paga entonces estamos por ejercicio profesional no estamos tengo que yo expedir una factura tengo que declarar hacienda entonces de repente por ejemplo yo tengo que pagar todos mis insumos como es la luz es el internet es este si se me descompone la la como se llama la computadora eso va en mi cuenta y eso no se me paga entonces cada vez más este hay muchas muchas profesiones vemos doctores que trabajan de esta manera vemos ingenieros que trabajan de esta manera no es exclusivo solamente de un sector y esto nos está llevando y precisamente lo dice muy claro el comercial nuestro futuro ya está decidido mucho antes de que nacieras y así va está sucediendo las próximas generaciones van a tener más difícil la situación económica simplemente la generación actual no tiene posibilidad de comprar un terreno no digo que todos pero si la mayoría si nosotros nos fijamos hacia atrás vemos que los abuelos a cierta edad ya tenían un terreno no que fuera de dar sino que lo compraban este el poder adquisitivo era mucho mayor ahora tenemos un poder adquisitivo mucho más restringido y entonces si nosotros nos ponemos a ver ese argumento que dice este este partido dices no es falaz es un argumento centrado en una realidad que muchas veces no nos gusta ver esa realidad y que nos duele y que nos da rique no es cierto está mal cuando nosotros podemos ahorita es que están llevando materias de economía se van a dar cuenta de eso que cada vez nuestra sociedad este estamos emigrando hacia ser pobres que los medios de comunicación este nos tratan de vender la idea de que somos una clase media alta pues está surgiendo o está siendo efectiva pero cuando nosotros vemos con estadística y con datos nos damos cuenta de nuestra realidad y decimos si es cierto otra de las este que yo les pongo porque yo estoy estudiando otra otra carrera porque derecho porque tengo que tener otra alternativa desgraciadamente la carrera de comunicación tiene muy pocos este abanicos de ámbito laboral si ustedes se fijan y ustedes se dan una una revisada a los que contratan en el periódico o en las portales como Manpower y todos estos bolsas de trabajo así se van a encontrar muy pocas ofertas para los de ciencias de la comunicación generalmente administrativos generalmente son ingenierías todo lo que tiene que ver con el mundo industrial porque en el mundo del conocimiento hay muy pocas vacantes hay muy poco campo laboral si nosotros nos vamos a una carrera que es ciencia política disminuye más que la de ciencias de la comunicación si vamos a las carreras de filosofía mucho más se restringe entonces por lo menos estas carreras que son de un corte humanista son las que menos tienen ámbito laboral y bajo esa premisa también vemos que cada vez la mano de obra técnica es la que gana más que la mano de obra especializada y si es cierto tengo conocidos que salieron del CONALEP y que están trabajando en una fábrica en sistemas o ingeniería industrial y están ganando unos sueldos más competitivos que alguien que tiene licenciatura entonces vean como si cada vez hay un desnivel y un desequilibrio y entonces vemos que lo que nos dice este comercial dice si nos está argumentando desde una razón y desde una lógica que vas a ser pobre mucho antes de que nacer y se está dirigiendo a las futuras generaciones con esto no quiero decir que ese sea el mejor partido lo que estoy analizando es el mensaje porque igual todos los partidos tienen una misma mira que es el poder y los partidos políticos son el medio oficial y el medio legal para acceder al poder eso es la política entonces cuando nosotros empezamos a ver todo esto podemos tener una visión mucho más analítica de que como nos están dando el discurso entonces una vez que se comprende por eso era interesante o por eso les puse esta lectura para que vieran un poquito más el el como se llama la visión de que es una falacia y esto es la introducción precisamente para el tema el tema de hoy que es este aquí está donde está las falacias vamos a tener que diferentes tipos de falacias las falacias de equivoco las falacias de anfibología las falacias de énfasis las falacias de composición y las falacias de distribución que a continuación las voy a explicar una por una las falacias del equívoco nos dice que son el razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación asumiendo que uno o más de los términos del razonamiento tienen un solo significado cuando el hecho en el mismo razonamiento tiene más de uno ¿se acuerdan cuando vimos esto lo de que era la semántica el significado y significante la interpretación la interpretación múltiple o la multiplicidad de multiplicidad de significados que era la polisemia es aquí donde entra esto de las falacias del equívoco y nos pone un ejemplo dice el fin de una cosa es la perfección la muerte es el fin de la vida por lo tanto la muerte es la perfección de la vida este ejemplo fue tomado de Irving Coppi que también es el libro que le subí que tienen ahí que es de argumentación también Coppi toma mucho a este autor Irving M. Coppi esto es inequívoco nosotros lo vamos a razonar dice el fin de una cosa es la perfección entonces para ser perfecto yo me tengo que morir es lo que nos está diciendo la muerte es el fin de la vida por lo tanto la muerte es la perfección de la vida como nos dicen en la religión hay que morir para vivir entonces yo para morir tengo que vivir eso es una falacia del equívoco donde aquí nos han dicho que esto es lo único no hay otra principalmente también aquí entraría lo que dice su compañera lo que vio en el en el este en el texto nos ponen aquí nos ponen dos cosas pero hay ocasiones que nada más nos ponen una cosa que es la del equívoco es esto ya que es lo que digamos lo que decían los panistas o lo que dicen en su publicidad soy conservador por esto por esto ah entonces me estás diciendo que hay una falacia del equívoco utilizando la palabra conservador desvirtuando desde donde viene o donde proviene el concepto conservador entonces esta es la falacia del equívoco por ejemplo aparte se me viene otro ejemplo más este más común recuerdo que hace tiempo también no había metido en la política no había metido en una reunión y pues por costumbre a nosotros le decimos a las personas a las señoras mayores doña en este caso yo no conocía el nombre de la señora pues ahora como le digo si le digo señora va a ser un poco más este fuerte entonces yo le dije pues voy a usar este este esta ufonía y en lugar de decirle señora que es más agresivo le dije doña entonces le digo a ver doña ¿me puede dar sus datos? se me queda viendo así disculpe le digo si me puede dar sus datos no 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 ¿qué me dijo antes? doña no quiero que me diga doña y así de repente ¿por qué? ¿no? le digo no fue mi intención faltar el respeto no quiero que me que me diga doña porque para mi doña es una ofensa le digo ¿pero por qué? porque para mi doña es perdón por la palabra doña pendeja le digo a ver a ver a ver este ya no entendí no es que sí es que aquí donde yo vivo que esto que lo otro a las pendejas nosotros les decimos doña entonces ella daba como único significante doña que es igual a pendeja y entonces ella no quisiera ella no quería que le dijéramos doña porque entonces le estábamos diciendo que era pendeja entonces aquí es una falacia del equívoco en la utilización del concepto doña entonces yo le decía yo es que señora disculpe y no me diga señora le digo es que no sé su nombre por eso le estoy pidiendo sus datos dígame cuál es su nombre entonces como quiera que me refiera si le digo persona también se va a enojar no es que no me digas este señora ahora por qué ahora que le causa ofensa que yo le diga señora es que al igual que doña señora es como decir así como no sé como decir perro como decir cosa le digo no es que señora precisamente es un título de jerarquía incluso también luego da sentido y me acordé del meme de este meme bueno a ver bien de esa situación me acordé de este meme que salió ¿no? este meme donde pasa este esta escena de Soraya Montenegro con la inválida ¿no? que está en la silla y que le dicen las mujeres cuando le dicen doña ¿no? y que la está este que la está golpeando y luego pasa otra abajo otra imagen donde está el padrino y le dice y los hombres cuando les dicen dono y está el padrino y que le besa la mano entonces tiene que ver con esta percepción y con esta significación entonces muchas veces también cuando hay una falacia cuando se argumenta bajo el equívoco es cuando se bajo estas premisas y todo esto que estoy explicando es que dice esto es y esto significa como aquí no lo dice Copi entonces si la muerte es perfección o si el fin de una cosa es la perfección entonces morir es perfecto entonces por lo tanto la muerte es la perfección de la vida y entonces ¿a dónde quedó la vida? entonces ese es un argumento una falacia argumentativa del equívoco entonces espero que haya quedado un poquito más comprendida con todos estos ejemplos para seguir con el siguiente tipo de falacia vamos a hablar de la falacia de la anfibología ¿qué es? es el razonamiento que busca justificar determinada afirmación asumiendo que una o más premisas cuya estructura las hace ambiguas es decir confusas que tienen determinado significado el cual no es el significado avalado por el contexto que se emite la ambigüedad de ella se deriva del orden de los términos o palabras en la oración y suele eliminarse con solo cambiar el orden de las palabras que sería la inversión sintáctica y nos pone el ejemplo se venden vestidos para novia de segunda mano rosa elena compró uno por lo tanto ella es una novia de segunda mano entonces vean como se revierte en el orden y entonces lo revierto y entonces ya estoy dando mi argumentación que es un argumento falaz porque el hecho de que una persona en este caso Roselena no porque compre un vestido de segunda mano la va a convertir en una novia de segunda mano lo mismo pasó o pasa precisamente con los derechos humanos a lo mejor algún día se los mencioné que los derechos humanos se clasifican por generaciones entonces hay derechos humanos de la primera generación de la segunda generación y de la tercera generación entonces muchos políticos y muchos periodistas hacían este reclamo decían es que si existen derechos humanos de segunda nos están diciendo que existen humanos de segunda eso es una precisamente falacia o en su publicidad política hace algunos años cuando estaba Enrique Peña Nieto como candidato a presidente que el PRI decía la ¿cómo se llama? la ley o la justicia es para los humanos no para las ratas entonces luego pasaban ahí a los este a unos asaltantes que entonces también estaban desvirtualizando a los derechos humanos y que también daban estos argumentos falaces de anfibiología que decían es que los derechos humanos protegen a los delincuentes y muchos de los políticos lo tomaron como bandera no a los derechos humanos porque los derechos humanos este están protegiendo a los delincuentes les dice a ver esa es una falacia los derechos humanos no protegen a los delincuentes los los delincuentes los delincuentes este se van a los derechos humanos por el derecho de un proceso justo que es un derecho humano y muchas veces el mal trabajo de la policía pues llevaba a que estos delincuentes salieran libres ¿por qué? porque uno de los derechos humanos es precisamente tener a un proceso justo y lo que pasa que muchas veces no hacían bien su trabajo y por lo tanto la ley lo dice si hay elementos que falten dentro del proceso pues entonces va a tener mayor oportunidad porque el derecho los derechos humanos le asisten y no solamente los derechos humanos los derechos constitucionales que vendrían siendo nuestras garantías individuales ya entonces ahí vemos que es este o es una falacia y que todavía hay muchos políticos que lo siguen este diciendo es que los derechos humanos se nacieron para proteger a los delincuentes no lo que pasa es que tú ni siquiera has entendido que son los derechos humanos y una violación de derechos humanos no se da entre personas yo no puedo violar los derechos humanos de ustedes ojo dije violar el único que puede violar los derechos humanos de las personas es el gobierno yo puedo crear un delito que puede afectar los derechos humanos como por ejemplo yo puedo matar a una mujer por odio y eso sería un feminicidio y ese feminicidio yo también estaría afectando el derecho humano de la persona que es el derecho humano de la vida estoy cometiendo un delito en el cual este este delito rompo con un derecho humano más no estoy violando el derecho humano los únicos que pueden violar los derechos humanos de la vida es el gobierno y son las leyes que emanan de una decisión gubernamental entonces cuando hay una decisión gubernamental hay un cambio de reglamento puede decir este este cambio esta nueva política si está violentando los derechos humanos de la vida vamos a suponer voy a poner un absurdo que digan que todas las mujeres que tengan el pelo chino deben de abortar y es una ley ah entonces ahí si el gobierno está violentando los derechos humanos de la vida entonces vean que esa es una diferencia y eso es como nosotros podemos precisamente ubicar una falacia de anfibiología ya se me está acabando el tiempo igual ya me está parpadeando hasta aquí alguna duda o algún comentario no profe no profe no profe bueno entonces este nos quedamos en anfibiología para que la siguiente este clase seguimos con la falacia de énfasis ¿sale? pues nos estamos viendo y que tengan bonita tarde gracias igualmente gracias profe igualmente gracias